A partir de agosto próximo, 2.634 nuevas hectáreas podrán tener riego, gracias a la ampliación de 32 kilómetros en el distrito de Riego Arenal Tempisque, que conecta el tramo 1 con el tramo 2 del Canal Sur. Los nuevos canales tuvieron una inversión de 10.492 millones de colones y benefician a 250 familias productoras de las comunidades de Cañas, Avangares y una parte del distrito de Colorado. Esta obra forma parte de uno de los dos proyectos más importantes que Cenara desarrolla en la provincia de Guanacaste. El otro corresponde al proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr Mapa de obras. 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 Gracias.